El Gobierno de Jalisco creará el feidecomiso para la Comisión Pública de Filmaciones. Su objetivo será incentivar proyectos audiovisuales desarrollados en las locaciones que ofrece el Estado. Con esta iniciativa se busca consolidar los esfuerzos de la Administración Pública en un solo espacio plural que impulse con criterios definidos proyectos audiovisuales en las locaciones que ofrece Jalisco, con el talento, el equipo y los activos que en materia audiovisual posee la entidad. La estrategia contempla hacer una sinergia entre la iniciativa privada y las instituciones públicas para aprovechar las virtudes turísticas del Estado y generar una industria fílmica que crezca con paso firme y se convierta en la mejor del país. En Jalisco hay una rica diversidad de escenarios naturales, desde la playa hasta la montaña, que serán el principal activo de la Comisión, la cual también busca aprovechar los incentivos fiscales que otorga el Gobierno Federal a este sector y de esta forma atraer producción audiovisual. En próximos días estará lista la figura del fideicomiso de la Comisión Fílmica de Jalisco como una instancia pública en la que convergen diversos sectores interesados en el desarrollo audiovisual y su derrama económica. Además, en un mes deberán estar listos los instrumentos que ayuden en la selección de los apoyos y la transparencia de los criterios de asignación. Quienes tengan un proyecto fílmico deberán estar atentos y preparados para aprovechar los apoyos que se otorgarán por medio de la Comisión Pública de Filmaciones del Estado de Jalisco. Señal informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias!